Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda la pastora Diana Pittman. Después de algunos días, ¿verdad? Sin poder grabar ni el diamante, ni los 40 días para matrimonios. He estado ocupadísima. Estuve de viaje y prácticamente pues me fue imposible hacer videos porque estábamos todo el día acompañados de gente, viajando, hablando con gente, haciendo diferentes cosas, ¿no? Pero ya estamos aquí de regreso. De hecho, aquí estoy ahorita en la cabina de radio. Batallo un poquito para hablar porque todo este lado por dentro lo traigo cortado con los frenos. Pues por tanto hablar y por tanto comer, ¿verdad? No sé ya ni por qué. Bueno, vamos con el diamante de hoy. Un poquito tarde pero no importa. Al mismo hombre que todos llamaban gigante, David lo llamó incircunciso. No es lo que te pasa, sino que es la actitud que formas frente a ello lo que realmente importa. ¿Cómo estás mirando lo que te está sucediendo? ¿Como un gran problema? ¿Lo estás mirando como algo que te va a detener? ¿Lo estás mirando como algo que te está estancando? ¿Cómo estás mirando lo que estás enfrentando en este momento? ¿Como lo que te va a tumbar? ¿Como lo que te va a deshacer? ¿O lo estás mirando como la gran oportunidad en la que Dios se va a glorificar? Todo tiene que ver con nuestra actitud de corazón. Todo tiene que ver con lo que traemos aquí en la mente. Si estamos lamentándonos de ay, no voy a poder, no voy a salir adelante, solo esto me faltaba. Entonces, no es una actitud muy, muy buena que digamos, pero sin embargo, si tú dices, no importa, esto lo voy a enfrentar, el Señor se va a glorificar, Dios está conmigo, Dios me va a entregar una gran victoria, entonces eso es completamente diferente. Nuestra actitud determina el éxito que vamos a tener frente a las circunstancias adversas, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Dios Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te doy las gracias, Señor, porque una vez estoy aquí con mis amigos, ¿verdad? A través de los videos de los diamantes de la pastora Yesenia Zen, te pido que nos ayudes, que nos ayudes a tener la actitud correcta enfrente de los gigantes, enfrente, Señor, de los problemas, enfrente de las circunstancias de la vida adversas, que tengamos la actitud positiva, que tengamos la actitud adecuada, la actitud llena de fe, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor, que seas tú en nuestro corazón, en nuestro ánimo, que seas tú, Señor, tocando nuestra vida en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido, gracias, Señor, amén y amén. Pues a darle con muchas ganas a tener siempre pues una mente muy positiva, claro que sí, ¿verdad? Siempre creyendo que las cosas que Dios permite en nuestra vida es porque Él se quiere glorificar, es porque Él nos quiere formar, es porque Él quiere pulirnos y porque quiere que haya crecimiento en nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos miramos mañana. Yo soy la pastora Diana Pittman. Bye, bye.